¡Hey! ¡Buenas! ¿Qué tal? Aquí de Rack52 en un nuevo vídeo para el canal y en el vídeo de hoy seguimos con Assassin's Creed Valhalla. En el vídeo de hoy seguimos escoltando a Jungwal en su camino hacia el pueblo en el que se encontraba su amada, que ahora mismo no me acuerdo de cómo se llamaba ¿Es este? Grimsby, perfecto. Pues aquí estamos en Grimsby. Recordad que en el anterior capítulo nos emboscaron no sabemos quién, bueno, nos lo podemos imaginar, pero nos emboscaron después de todo lo que pasó con su padre y tal. O sea que a ver qué sucede en este capítulo. Aquí está su amada y vamos a ver. Misión actualizada pasamos para una herida reciente. Vamos a ver qué sucede. Estoy teniendo problemas con el Strip Labs y espero que se esté viendo todo esto bien y que lo estéis disfrutando a saco, como si fuera una película. A ver, hola. Swan Burrow. Que inglés que tengo, ¿eh? Soy el mejor. Ha pasado demasiado tiempo, tesoro mío. Te ruego que me disculpes. Y también han pasado muchas cosas. Swan Burrow. Estoy bien, amor mío. Languidezco sin ti, pero sigo adelante. ¿Quién te acompaña? Ah, sí. Es un honor presentarte a Eivor, del Clan del Cuervo. Hola, Eivor. Encantada de conocerte. Igualmente... Yo también me alegro de conocerte. Igualmente, Swan Burrow. No sabía qué pensar de las historias de Hun Wall, pero veo que existes. ¿Te sorprende que esté con una danesa? No mucho. Me sorprende que tú estés con un sajón. Hun Wall se granjea los cariños más variados. Eivor accedió a ayudarme a encontrar a mi padre. Pero las cosas no han salido como esperaba. ¿Qué ha pasado? Mi padre ha muerto. Efectivamente. Por lo visto, a causa de una cruel enfermedad. Luego fue enterrado en un sótano. Por lo visto, entre comillas. ¿Es familia? Y alguien en tu comarca quiere que Hun Wall siga a su padre hasta la tumba. Que lo intente. Le cortaré el cuello. Va a celebrarse una asamblea con Dal. Es mejor que Hun Wall permanezca aquí hasta que pueda asistir. Sí, porque si no, a ver si lo van a matar antes de que llegue el día. Si renuncio al cargo de mi padre. Si me quedo aquí contigo. Solo es tú y yo. No, Hun Wall. Esta comarca necesita un líder valiente y bondadoso. Sigue la estela de tu padre y lidera la comarca como él. Sun Burrow tiene razón. Escúchala. A ver, yo creo que lo mejor es que descanse. Porque ahora está con lo de su padre. Y encima, recordad que lleva una borrachera encima bastante importante. Así que será mejor que descanse. Y que ya mañana, cuando esté todo mejor y tal, que tome una decisión. Pero yo creo que Sun Burrow tiene razón. O sea, ¿cómo lo va a dejar todo? Cuando manejarás derramado todas tus lágrimas. Y me ha dado toda la cerveza. Porque aparte, no es lo que querría ni tu padre. Y dejarás que ganen las personas que te quieren ver muerto. A vosotros. Genial. Perfecto, gracias. Gracias, Sun Burrow. Misión completada. Bálsamos para una herida reciente. Perfecto. Pues Sara... Si no me equivoco, sí es verdad. Teníamos... Es que ya sabéis que mi memoria es un poco chunga. Teníamos otra misión. Que es la de Alfgar. Si no recuerdo mal. A ver, el Zen de Lincoln. Alfgar se ha postulado como posible sucesor del difunto Humveor. De modo que Eivor se dispone a visitar al Zen con el fin de conocerlo mejor. Perfecto. Pues sí, tenía razón. Pero una vez en la vida tenía razón. Así que vamos a ir a hacer esa misión. Porque aparte es la única que tenemos. Por favor. Tengo esto muy alto. Ahora mismo me bajo la voz. Pero primero está a 1300 metros. Así que hacemos un cortecito. Y nos vemos allí. ¿Vale, familia? Hasta ahora... O sea que este es el pueblo de Alfgar. Alfgarstum. Joder. Un poco egocéntrico, ¿no? Aquí el compañero Alfgar. Vamos a ver qué nos cuenta. Uy, perdona, poste. Buenas. ¿Qué tal? ¿Hablemos con él? Bienvenido a mi hacienda, amiga mía. Bienvenido a Alfgar. O sea, bienvenido, ¿no? ¿Por qué está haciendo? Bueno, ya me has entendido. Las dimensiones de estas tierras son impresionantes. Ya lo creo. A veces me pierdo en este mar de trigo cuando nado hasta mi isla. Tiene la voz de un personaje de los Simpsons, ¿eh? Es que yo nunca he visto a los Simpsons. Puede que ahora mismo muchos suscriptores... Bueno, muchas personas estén desuscribiendo y todo por no haber visto a los Simpsons. Pero aún así, a pesar de no haberlo visto, la voz me suena. Entonces, eres un hombre bastante rico. Vamos a ir a saco. Vamos a ir a ser directas. La última vez que hablamos, dijiste que querías enseñarme algo. ¿Qué era? Ah, sí, lo dije. Observa. Esta excelente arma perteneció a nuestro querido regidor Humveort. ¿Pate la araña? Antes de su muerte prematura. Descansa en paz. La dejó aquí la última vez que cazamos juntos. Ahora quiero que sea tuya. ¿Es un arma preciosa? ¿Pretendes ganarte mis favores por algo? ¿No debería tenerla, Humveld? Si perteneció al regidor, ¿no debería pasar a manos de Humveld? Supongo que sí. Pero pensé que sería más apropiada para ti. Tú sabrías cómo usarla. Ah, vamos, cógela y ven aquí. Le subestima, salta. He planeado una fascinante jornada de caza. No hablemos de política y asambleas. Va a coger el arco de Guas. Y disfrutemos juntos de los frutos de mis tierras. ¿Vamos a cazar o coger fruta? Las dos cosas, si quieres. Lo que te apetezca. Verás que soy generoso con lo que produce mi hacienda. ¿Soy yo o un poco egocéntrico el tío? Arco de Humveld, Arco Ligelor. No me lo voy a poner por respeto. El tío enorme merodea por mis dominios desde hace unas semanas. Hay que matarlo o acabará provocando una tragedia. No voy a mirar ni si es mejor que tenemos, por respeto. Sí, y te agradezco tanto que hayas venido. Creo que sabes mejor que nadie que soy la persona adecuada para liderar esta comarca. Aunque el linaje real de estas tierras prácticamente ha desaparecido, sus gentes siguen llenas de vida. Pero esta comarca la inquidece. Y necesita sangre nueva para guiarla. Como yo. Disculpa. Yo personifico esa sangre nueva. Quizá debería postularme al cargo de regidor. Lo que te faltaba, Ivor. Otra vez con ese sentido del humor tan negro. Directo como un golpe de martillo. Como el de vuestro... Vuestro dios del trueno. El... No recuerdo cómo se llama. Continúa. Un respeto. Lo que quiero decir es que, por lo poco que he visto, disfruto de la compañía de tu gente, o de gente como tú. Y no me importa lo que digan esos necios de Herefrid y Hunwald. Los daneses sois personas decentes. No sois unos brutos. Hunwald no habla mal de nosotros, que yo sepa. De hecho está con una danesa. Nos ha pedido ayuda a nosotros. A mí no, que yo sepa. Vamos a cazar, Algar. O lo que quieres es que te haga unas trenzas. Hemos cortado el diálogo. Genial. Olé, mira el reno. O ciervo. No sé lo que es. Ciervo, ¿no? Sí, creo que acabo de marcarme un triple diciéndolo de reno. A ver, ¿qué nos cuenta este hombre? Grimm, viejo amigo. Cuánto me alegro de verte por aquí. Qué agradable sorpresa. Qué sorpresa. Me dijiste que viniese. Sí. ¿Y qué tal por aquí? ¿Qué tal el resto de daneses? Están pillados, compañero. Por todos los daneses. Pero yo estoy bien. Con ganas de cazar. Como decías esta mañana en tu mensaje. Sí, es verdad. Muy bien. A uno de daneses me gustaría presentarte a Evo. Qué grande Grimm. No los conocéis, ya que los dos sois daneses. Placer Grimm. En realidad, sin tenerlo. En realidad, soy nórdica. Lo sabrías si lo hubieses preguntado. Es que no me fío nada de él. Un placer que te guste. Voy a ser lo más borde posible. Oye, Eivor. ¿A ti también te dijo que solo veníais aquí a cazar? Me... Sí, a cazar un orso. A eso hemos venido. Estamos de cacería, lo prometo. Hay una cueva, colina arriba. Parece un buen lugar para que haya una guarida. Si el animal es tan grande como dice Alf, Tendremos que acabar con él entre los tres. Adelante. Vamos a por una capa de piel nueva. Verás tú el oso. Verás tú el oso que o es gigantesco o son 30 osos. En este caso hay toda clase de criaturas. Si no encontramos al oso, encontraremos a algún otro animal para la cena. Gozo de un derecho divino sobre las tierras de mi hacienda. Dios proveerá. No os preocupéis. Mirad cómo entra. Mirad qué engorilao. Hostia, cómo ha entrado Alf, Alf. ¿Por dónde ha ido? Ah, por aquí. Hay raciones al máximo. Vale, Alf ahora está aquí. Buah, esto está lleno de huesos, eh. Ahí tengo que pasar y abrir... Un lobos. Lobos, lobos, lobos. ¡Hola! ¿Y este arco? ¿Pero por qué ahora tengo así la mira? Uy, qué cosa más rara. ¿Por qué tengo ahora así la mira, familia? ¿Habéis visto? ¿Pero por qué me sale así si no he cambiado de arco? Uy, va. Uy, va. Toma. Eh, ¿por qué no le da? Os juro que estaba machacando el R2. Dejo cuidado. Que aquí sí cae esta mina. No es como el Odyssey. ¿Qué no, Odyssey? No hay estamina. Vale, buena. Toma. Ven aquí, ven aquí, compañero, ven. ¿Pero por qué tengo esa mira, tío? Es que no doy ni una flecha con eso, eh. Con esta nueva mira no voy a dar ni una flecha, tío. Vale, uno menos. ¿Cuántos quedan? Uno. A ver si doy a este. Toma. Le he dado. Buenísimo. ¿Y el oso, Alfgar? ¿Nos mentías? Voy a saquearlo. Vale. Alfgar. Ah, reagrúpate con Grimm. ¿Y dónde está Grimm? ¿Grimm? Guau, me estoy quedando ciego. No sé si vosotros también, familia. Oye, ¿y Grimm? ¿Grimm? Ah, se ha metido. Vale, imagino que se habrán metido por aquí. Imagino, vamos. Si me lo marca aquí, o sea, que genial. Estoy cortando todo el rato los diálogos. Vale, por Dios. Qué lástima, eh. Grimm. Eres una persona capaz. Yo no sabría cómo hacer frente a esto. ¡Ayúdame! Te pido, por Dios, que me ayudes. Puedes contar conmigo. No tengo miedo a un grupo de mercianos endebles. Grimm. Grimm me hace gracia, lo siento, tío. Lo siento muchísimo, familia. Pero Grimm, no sé por qué. O sea, es simplemente... Me parece maravilloso, Grimm. Vale, vamos corriendo. A ver, estamos aquí para ayudar. ¿Qué ha pasado? A una serpiente, bueno. Ya ves tú, a mí una serpiente comparado con lo que nos espera aquí. Pero a ver, ¿quién lo ha mandado? ¿Puede ser los que han mandado atacar a Jungwald? ¿Puede ser el otro que quería acceder al poder de regidor? Que creo que era Jerez, ¿quién dice el nombre? No me acuerdo el nombre. Vale, aquí están. Mandidos. ¿Quién los manda? No lo sé. Pero eso tiene mala pinta. ¡Toma! Fuera. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Contra el fardo! Fuera. Vale, ¿cuántos nos quedan? ¡Ah, ah, ah, ah! Y es porque me pega el fuego, tío. Parezco tonto. Espera, espera. ¡Ve, ve, ve! ¿Ha matado a alguien? ¿O no ha servido nada? ¿Pone comer rabo de toro? ¿Qué ponía ahí? O sea, toma, 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 toma. Genial, vale. Uno, dos menos. ¡Guau, guau, guau! ¿Cómo estás? La que estoy liando, la que he liado, la que he liado explotando eso, tío. ¿Para qué lo he liado? O sea, ¿para qué la exploto, tío? ¿Ya está, no? Ya no quedan... Vale, quedan ahí. Vale, tú, ven aquí. Ven aquí, que estoy ardiendo por acabar contigo. Ojo, ojo, uf. Buena, buena. Buena familia. Si notáis que hablo menos o que hablo un poquito más flojo es porque ahora la hora que estoy grabando son ahora exactamente las once y media de la noche. Y por el tema de los vecinos tampoco quiero aquí pegar gritos a saco. Pero no quería dejar a mi familia sin un vídeo de Valhalla esta semana. A ver, el tema del arco... Lo que decía, no quería dejar a mi familia sin vídeo de Valhalla esta... Como que tiene el farro de heno. Esta semana y, bueno, ahí que lo tenemos. Ahí toma. Eso está doliado. Eso también. Eso no porque la has esquivado. ¿Qué le ha pasado? A Igor. Le ha pasado ahí, le ha parado y le ha dado un spam. Qué tiraco, ¿eh, Alfgar? Que estaba gritando cerdos mercianos, Grim. A ver si le ha pasado algo a Grim. Esperemos que no. Grim. ¿Are you okay? Los hombres que querían quemarte están muertos. Apaguemos los fuegos. De acuerdo. Vale. Vamos a apagar los fuegos. Que con la que he liado yo va a ser difícil. Pero bueno, no pasa nada. No nos preocupemos. A ver. ¿Hola? Vale. Qué desastre. Un mar de cenizas. Gracias, Eibor. Has hecho lo que has podido. Para eso estamos, compañero. Tienes una gran fortuna, Alfgar. Te recuperarás. Eso sí. No lo dudo. La carga de trabajo que tengo por delante. ¿Qué le pasa? Hostias. ¿Eh? ¿Qué quiere? Pelea. La meuda. La asamblea. Pobre ciudadanos. Tienes una gran fortuna. Iré a Lincoln para asegurarme de que todo salga bien. Ah, vale. ¿Que me hace falta enfrentarnos a él o qué? ¿He desaparecido? Ah, no. Está aquí. Nueva misión. Donde caiga la piedra. Vale. Y tenemos que ir a mirar el tema de la... Buah, es que esto es malísimo esto, tío. Lo siento mucho, pero esto es malísimo. Vale, pues tenemos que ir ya por... Esto es, que yo sepa, secundario. Que yo sepa. Ahí está. Matar al oso es secundario, pero bueno. A ver si nos dan algo. Un logro o algo. Vale. Genial. Vale, me parece que no nos han dado nada. A ver. Voy a hablar con Alfgar. ¿Ves? ¿No te había prometido una caza entretenida? Sencillamente brillante. ¿Y nada más? ¿No me dicen nada más? ¡Joder! Vale, familia. Pues vamos a meternos los puntos de habilidad y vamos a hablar con Nash ya, ¿vale? Que está a 700 metros. Porque va a empezar ya la asamblea. O sea, a ver quién terminará siendo regidor. Aunque ya os digo... No me he visto Juego de Tronos, pero sé lo que es la Boda Roja. Pues estoy viendo algo parecido, ¿eh? No sé por qué, pero presiento algo parecido. Vale. Vamos a hacer viaje rápido. Y voy a hacer un cortecito así corto para la pantalla de carga. Y nos vemos cuando termine la pantalla de carga. ¿Vale, familia? Venga, hasta ahora. De acuerdo. Y alejo. ¡Dame ahí! Aparcado. Vale, recordad que ahora somos bienvenidos aquí. Antes, cada vez que veníamos para acá, nos mataban. O sea, se nos tiraban encima 27 guardias. Vale, vamos a hablar con Ascha. Yo lo menciono, Ascha. No sé cómo se pronuncia realmente, pero bueno. Para mí es Ascha. Y ya está. A ver qué... ¿Qué sucede con Ascha? Vale, ¿ves? Es Ascha. De toda la vida. Voy a asistir. Sí, asistamos a la asamblea. Aún no tengo cosas que hacer, asistamos a la asamblea. Sí, tengo curiosidad por ver la asamblea. A eso hemos venido. Vamos a ver, pero esto... Esto, familia, ojalá me equivoque, ¿eh? Pero pinta más mal... Aquí alguien muere. O Alfgar, o Herefrid, creo que era el nombre. O Hungwal. Pero alguno de los tres... O incluso Ascha. ¿Y por quién han votado? Venga ya, hombre. Hostias. Pues yo lo tengo claro a quién voy a votar, ¿eh? Este voto es importante para vuestro pueblo. Es que yo lo tengo claro, pero... Valoro a los líderes competentes y justos. No a amigos ineptos con poder. ¿A qué te refieres con eso? Quiero a Hungwal como si fuese de mi familia. Pero no sería capaz de cuidar ni de una piedra sin salir malparado. Rezaré para que sea Dios quien guíe vuestro voto. Y no el diablo, como me temo. Bueno, es que creo que voy a votar a Alfgar, ¿eh? Fíjate lo que te digo. A ver, vamos a hablar con esta gente. A ver si nos despejan dudas. Es que... Verdad tiene razón, tío. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que habéis venido a romper el empate? Así es, señor. ¿Tenéis algún consejo antes de que vote? Humbert fue un hombre honesto y valiente. Si bien algo imprudente, aprecio esas mismas cualidades en su hijo. Hungwal tiene mi apoyo. Honestio y valiente, claro. ¿Soy el asistente del rey Sheol? Sí. Ah, el rey Sheol. Vale. Encantado. Mándale un abrazo. Mándale un abrazo de mi parte. Bien. ¿Quién susurra? ¿Quién susurra? Mira. ¡Alfgar! Encantado. ¿Cómo estás? A ver qué nos cuenta Alfgar. Buenas tardes, Alfgar. Eivor, espero que no sea inapropiado pedirte que me apoyes. Lo necesito. La votación está más reñida que un ratón y un gato. Es una decisión complicada y no la tomaré a la ligera, Alfgar. Bien, bien. Pero debo decirte sin reservas que soy la persona que llevará a Lincolnshire hacia el progreso y la victoria. Pero ¿y si no es así? Eso por supuesto, pero... Tampoco de merecido. Es que ¿quién se lo merecería? Grim, me alegro de verte. Un cálido saludo, Drenger. Parece que los sajones se van acostumbrando a que los daneses acechen sus costas. ¿Cómo te posicionas en la asamblea, Grim? Alfgar y tú sois amigos, ¿no? Es grande Grim. Es una buena persona, pero mi voto es para el obispo. Es que con el obispo es con quien menos tacto he tenido. Entonces no sé... Desean tanto evitar una confrontación que aceptan prácticamente todo lo que diga un danés. Entonces es cobarde. El obispo entonces es cobarde. Aquí está el obispo, a ver qué nos cuenta. Es que del obispo ya os digo, es del que menos sé. O sea, estoy entre Jungwald y Alfgar. Os agradezco que participéis sin temor en nuestra asamblea. Me sorprende que estéis a favor de que participe. La verdad es que a mí también me sorprende, pero es una forma de saber si Dios confía en mi buen juicio. Conmigo la comarca se recupera tras una década sin respeto a las leyes. Bien sabe Dios el gran amor que profeso por las gentes de Lincolnshire. Rezo para que os guíe adecuadamente a la hora de votar. Una táctica arriesgada y disparatada que quizá funcione. Bien, os lo agradezco de todos modos. Que Dios os acompañe. A mí tu Dios no me acompaña, lo siento. Tranquilo. Vale, Jungwald, el último. ¿Cómo estás, Lord? Mis oraciones son fervientes y mi voluntad es firme, Eivor. Si soy regidor, traeré alegría a la comarca. El buen liderazgo no es solo hacer feliz al pueblo. Debes ser fuerte y tenaz y estar dispuesto a correr. A ver, ¿quién nos responde a esto? Su respuesta dependerá de mi voto. O sea, mi voto dependerá de esto. Fuerza, sabiduría, firmeza y todas esas cosas. Estaré por encima del fango de la mediocridad. No temas. Bueno es saberlo. Qué familia, ¿nos fiamos o no? A ver, a ver, si no me bugue las escaleras. A ver. ¿Por quién voto? Tres hombres, tres posibles futuros. Es que, a ver, a ver Odín, eh. Odín, a ver. ¿Cuál de estos títeres bailará mejor a tu compás cuando se lo pidas? Claro. No voto pensando en mis intereses, sino en los de mi clan. ¿Quién mirará más por nosotros cuando más lo necesitemos? En ese caso es... ¿Jungual o el obispo? A ver, por lo que nos ha dicho Grimm... Los hombres tienen virtudes y defectos. ...son tan cagados... ...que... ...que nos ayudarán. O sea, Herefri nos ayudaría. Pero Jungual también, porque está en deuda con nosotros y les hemos ayudado muchísimo. En ese caso, claro. Pero si miras por el bien del clan y de ti misma, Eivor... ...Alfgar yo creo que es el último. Aunque también le hemos ayudado y en teoría está en deuda con nosotros. Uff. No sé qué hacer, eh, familia. Es que quiero votar a Jungual. Quiero votar a Jungual, pero me parece la opción más... ...fácil, ¿no? Por así decirlo. Es que quizás... ...la muerte de su padre le haya cambiado. Y esté dispuesto a... ...en plan... ...oye, mi padre murió con honor... ...hizo esto por mi pueblo. Creo que yo debo hacer lo mismo. Bueno, a ver, murió con honor tampoco... ...porque el pobre hombre murió por una enfermedad. Pero bueno, ya me habéis entendido, ¿no? Que quizás ese impulso sea Jungual... ...a ser como su padre. Fue aquella decisión más chunga, ¿no? ¿Sin un segundo? Yo cuando empecé a grabar no me esperaba tener que tomar esta decisión. Es que claro, ahora si estuviera en directo diría... ...vosotros qué me decís. Si lo que me dijeron vosotros, ¿sabes? Os pasaba el marrón a vosotros. Como mala gente que soy. Lo siento. Lo siento. No sé si la he liado o no, pero... Ah, vale, vale. Todavía puedo... Vale, vamos a ver qué nos explican de los demás. A ver, Alfgar. Es que Alfgar... Alfgar totalmente descartado. Pero totalmente. El obispo es conservador y está sumido en la devoción cristiana. Pero es el más listo de los tres y ya ha demostrado su valía. Es que con esto que ha dicho Eivor me ha convencido más. Voy a por Jungual. Jungual no es el más astuto ni el más listo. Voy a por Jungual. Pero tiene valor y carácter. Lo tengo claro, familia. Lo mejor ahora la persona que esté viendo esto me está matando y diciendo ¿Pero cómo botas a Jungual enfermo? ¿Pero qué haces, tío? Lo siento mucho. Ahí está. Y con mucho orgullo. ¿Eh, Jungual? Que no me enteré yo. Que no me enteré yo que la he liado, Jungual. Es que claro, todo el mundo va a saber que es cosa mía. Porque era yo el del desempate. O la del desempate en este caso. Porque somos mujeres. El hijo de nuestro querido y difunto, Lord Jungual de Lincolnshire. Te lo mereces, Jungual. No. No sé muy bien qué decir. Gracias. Os doy las gracias humildemente y de todo corazón. ¿Qué más puedo decir? No sé. Extraño a mi padre. Ojalá fuese él quien estuviese aquí en mí. En fin. Lo haré lo mejor que pueda. Por todos vosotros. Que así sea, Jungual. Que así sea. Y brindemos por nuestro nuevo regidor. A ver, el discurso así un poco pobre. ¿Las cosas cómo son? Si un poco... Uy, ¿qué ha pasado? Qué susto más grande. La asamblea nunca impone. Tan solo. Aconseja. Y ahora, solo nuestro recién coronado, rey Seulf, puede ratificarnos. Que esto no os desasocie... Buah, está enfadadísimo. Seulf es afín a sajones y daneses. Buah. Y aprobará los resultados. Ojo. Nuestra buena y noble amiga, Etelswita. Qué hijo de... La pobredumbre arraiga en esta comarca. Y solo hay una forma de erradicarla. Monseñor. ¿Qué hacéis? ¡Oh! Cuidado, cuidado. Proteged a Jungual. Proteged a Jungual, pero ya. Por la gloria de los antiguos, matadlo. Es un antiguo, tío. Menos mal que no le he votado. Estaba... Estaba en Jungual y él, eh, recordando. El báculo. A ver, esperad un segundo. Perdón, que corte. Bueno, esto es lo que acabamos de ver. Y es importante, bueno. Este nos dará pistas sobre la lira. Y la lira está muy... ¡Ulo! Qué guantazo me ha pegado, tío. ¡Madre de Dios! ¡Otra batalla! Igual está flipando, tío. Vale. Ahora está envenenado, en teoría, mi hermano. Vale, ahora sí. Ojo, ojo, la vida. Vale. Uah, estoy muy, muy verde hoy, tío. No sé qué me pasa. Ya os digo, entre... Que tengo que hablar flojito por el tema de los vecinos. Y que estoy verde, tío. No sé qué me pasa. Vale, ojo con este. Vale, ojo. Vale, ya se ha muerto envenenado. Fuera. Tú ven aquí. Vale, buena. Rompel el de eso. Bien. ¿Por qué no la dispara? Ah, vale, porque no tengo flechas. Claro, tiene sentido. Uy, están cayendo, eh. Pero cuántos son, tío. Vale, vamos, jungal. Los bajos cibles, pero... Pero, 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 pero eso sin querer. Es que se ha metido. Se ha metido por medio. Le acabo de arrancar un brazo con un martillo. ¿Qué opináis, familia? ¿Qué opináis? ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que he cogido. Qué inútil. ¿De esta forma recibe su dios a un nuevo regidor? Sí, sí, sí. ¿Seguro, seguro, campeón de lo que estás haciendo? ¿Segurísimo? ¿Seguro, eh? Pero, ¿cómo que bajan civiles? Pero, no sé, espérate. Espérate que al final me desincronizan por matar civiles que están en medio. Es que os jugáis, familia. Vale, ahí está. Prohibido. Vale, nos quedan dos solos. Qué grande alza, tío. Algar tiene mi respeto. Mira que al principio... Os lo he dicho al principio del capítulo, eh. He dicho, voy a estar todo lo borde que pueda con él. Pero se ha ganado mi respeto, tío. Las cosas como son. Más que al otro, seguro. Si es que encima, aparte de que esto es un... Es malísimo. Encima, si yo no tengo flechas, ya miras tú qué hago. Dale aquí. Toma. Ahora. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, familia, lo tenemos. Está un golpe. Toma. Es que me estoy matando un montón de civiles. Por el obispo. Ah, por el obispo, pero ya. Ah, por el obispo, pero ya. ¿Quién es? Este no cantará más. Busca a los que todavía respiren. Ah, vale. Pensaba que era alguien importante. Me ha asustado, vale. Es que además pensaba que era Jungwald. Te me ha asustado. Prepara tus posaderas, Jungwald. El asiento del regidor es tuyo. Ahora más que nunca. Te daré un consejo de guerra. No te demores en atrapar a ese pájaro de mal agüero. No puede estar lejos. Sí, cuanto más tardes, más se reagruparán. Podríamos enterrar a los muertos, ¿no? La decisión está en tu mano, regidor. Sí. Sí, claro. Enterraremos a los muertos y reuniremos un Fird. Genial. Pero a por el báculo, pero ya. O sea, pero ya. Todo lo que sea demorarse es un fracaso. Así de claro os lo digo. A ver. Vale, parece que han pasado unos días. Como mínimo uno. O una noche. Como mucho... Como muy mínimo una noche. Un hombre de Dios de confianza. Rezaré por estos mártires. Y atenderé a los heridos hasta que el último pueda tenerse solo. Y esta confiaba en él, ¿no? O confiaba en el... Ahora no recuerdo. Estoy fatal de memoria. Que Dios o los dioses os guarden. Ah, vale. Y con esto damos por finalizado el Lincolnshire. Misión completada donde caiga la piedra. Ah, pues a lo mejor damos por finalizado. Nueva misión tormenta de espadas en Ancastle. No, no, no. No lo hemos dado por finalizado. A ver. Pero sí que lo tengo. Tengo. Le hecha. Vale, fuera. Vale. Uy, perdón. ¿Me has asustado? Vale. Habla con el nuevo regidor. Vale. Pues familia, teniendo en cuenta que llevaremos ya media horita de Let's Play. Creo que lo voy a dejar por aquí. ¿Por qué? Pues por lo que os he dicho antes. Lo siento muchísimo. Pero es que la hora que es. La verdad es que me impide esto. Y además el anterior capítulo fue una hora. Y creo que así para que no se os haga tampoco muy pesado. Pues lo dejaremos por aquí. Además ha sido un capítulo muy intenso. Sobre todo el último cuarto de oro. O sea, se le ha ido la cabeza a todo el mundo. Y nada. Tormenta de espadas en Ancastle. Pues todo apunta a que habrá una batalla en Ancastle. Contra el Báculo. Y Hungual podrá demostrar si es un buen regidor o no. Esperemos que sí. Y veremos si Algar. ¿Algar estará de nuestro lado o no? ¿Vosotros qué opináis? Esperemos que sí, ¿no? Y ahí... Venga, ahora si Algar está de nuestro lado en la batalla ya. Venga, vale. Le pillaré cariño. Vamos a leer esto. Notado en alfarero. Jerewin. Me he marchado al este por más obsidiane. Ya no queda nada en la cueva. Pero si buscas, viene la cresta del monte y todavía se pone a encontrar depósitos. Bueno, esto es por si queremos obsidiar. Así que... Nada, familia. No me enrollo más. Capítulo completito, yo creo. ¿Verdad? Un poco... Se ha liado padre, pero no pasa nada. Vale, familia. Seguiremos en el siguiente capítulo con más. Que tiene pinta de que va a ser el final del territorio de Lincolnshire. Y empezaremos el siguiente territorio. Vale, familia. Yo no robo más tiempo. Darle a like si os ha gustado el vídeo. Dejad un comentario. Suscribíos. Dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y compartid el vídeo con vuestros amigos. Si hacéis cualquiera de estas cosas, estáis ayudando muchísimo al canal. Dejo abajo mis redes sociales. Yo soy TheRack52. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo, familia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!